Actualmente contamos con un proyecto de investigación registrado sin financiamiento ante la Dirección de Investigación de la UAM, que es Comportamiento y Adaptación de Maíz Criollo Pozolero del Estado de Michoacán en Zumpango, Estado de México. La intención es ver las bondades que tiene este maíz en estas condiciones de Zumpango para buscar como una alternativa viable para ofrecer a nuestros productores. Tenemos nosotros, ya vamos a cumplir un año trabajando con este maíz, obviamente de acuerdo a las condiciones ambientales, obviamente tenemos que considerarnos atemporal, pero le hemos encontrado muy buena adaptación a comparación de los maíces pozoleros de aquí, del Estado de México. Se obtienen buenos rendimientos, lo que buscamos nosotros, que la planta nos dé una mazoca de buen tamaño y que tenga un promedio, digamos, de rendimiento de 400 gramos por planta, que esto nosotros sembramos 2.000 metros cuadrados, obtuvimos 450 kilos. Entonces, si lo hacemos, obviamente vamos por hectárea, estamos operando arriba de las 3.500 o 3.800 kilos por hectárea. Nosotros queremos apostar aquí en el centro universitario, trabajar con maíces criollos, volver a recuperar ese reservorio. ¿Por qué? Porque de ahí obtenemos material genético para poder obtener nuevas variedades. Y ¿por qué no pensar en un futuro en obtener maíces criollos mejorados a partir de selección? Que es lo que buscamos en un futuro. Somos YMX.